¿Qué es la atención de la población? El problema de accesibilidad realmente no se tenía en ese momento. Si nosotros vemos alrededor de los hospitales muchos laboratorios, muchas farmacias, que realmente esto se daba porque no se estaba dando la respuesta inmediata a las necesidades de diagnóstico de la población y realmente llegaban a la atención, pero si no les brindaba el diagnóstico ni la parte del laboratorio, ellos se veían obligados a asistir a esos lugares para poder hacerse las muestras del laboratorio, tomarse radiografías y tal vez ultrasonidos en ese momento, tal vez gastando el último dinero que pudiesen ir a obtener o empeñando a lo mejor hasta sus cosas para poder realmente tener un fondo para poder asegurar ese proceso del abordaje de la salud. Realmente es clave todo el esfuerzo que se marca a partir del año 2007, donde ya se define una estrategia de salud para toda la población de una manera integral, como vos lo decís, con calidad y con ese cariño que asegura que se está garantizando una atención en un ambiente en donde los trabajadores de la salud están en disposición a servir a nuestra población. Realmente ha habido un esfuerzo para asegurar, como vos lo decís, no es un tema de infraestructura, pero sí la infraestructura establece no las condiciones para una mejor atención de la población, pero también en la capacitación de nuestro personal que está adquiriendo más especializaciones para asegurar realmente la atención como corresponde. El hecho de contar con equipos de tecnología avanzada permite mejores diagnósticos y seguimientos y el hecho de desarrollar estrategias comunitarias que te permiten llevar la salud hasta el último rincón del país. Entonces realmente ha venido dándose un esfuerzo por cubrir más personas cada día, pero no solamente decir llegué, sino que llegué con el especialista, llegué con mis equipos de diagnóstico, aseguré realmente un diagnóstico que ya va a ameritar o una referencia al hospital para poder resolver o el tratamiento requerido que inmediatamente se anda ahí para dar esa respuesta. Si es un problema odontológico, tenemos la respuesta inmediata. Si es un diagnóstico, se llevan los equipos de ultrasonido a esos lugares para asegurar todo un tratamiento y un abordaje totalmente integral y gratuito. Y eso realmente desmiente esa frase de decir lo barato sale caro. En este caso la gratuidad con esa voluntad de nuestro gobierno se ha convertido en un elemento que se caracteriza por atención de calidad, con cariño y con una alta tecnología desde las unidades hasta la comunidad. Realmente ha habido un esfuerzo por no quedarnos en las cuatro paredes y no solo continuar recibiendo a los pacientes que necesitan atención o también a las personas que acudan a los programas de niñez, de mujer, de cáncer, de salud mental, de crónico, sino también salir a los lugares más lejanos. Y comenzamos con las brigadas médicas, que es el primer esfuerzo que se hace cuando salen las brigadas por varias semanas. Adelante son lugares de difícil acceso. Después tuvimos las clínicas móviles que acompañan todo este proceso porque esto permite llevar equipos de ultrasonido, equipos de odontología, que te permiten tratamientos directos en lugares muy lejanos de difícil acceso, como lo decimos. Pero ahora se suma el hecho de llevar la especialidad. O sea, aquellos especialistas que la población solo podía ver cuando era referido de la unidad primaria al hospital, ahora están acudiendo a atender problemas del corazón, problemas renales, problemas de medicina interna, problemas quirúrgicos, problemas de los ojos. Totalmente toda esa especialidad que antes solo te podían referir, ahora está llegando hasta prácticamente al área rural más lejana y realmente las personas sienten que situaciones que ellos tenían que invertir en dinero, en traslado, en transporte, ahora se les está facilitando directamente en sus barrios y en sus comunidades. Definitivamente el Ministerio, pese a la situación que hemos vivido todos los países a nivel mundial, no ha dejado de hacer las cosas que ya tenía programadas. Y eso es lo que nosotros llamamos el plan de lucha antiepidémica. Contra todas las enfermedades, dengue, chikungunya, zika, leptospirosis, las enfermedades que son transmisibles, se continúa trabajando. Diariamente nuestros equipos del programa de ETV, que decimos nosotros de enfermedad de transmisión vectorial, continúan aplicando el BTI en los diferentes lugares para controlar el mosquito, continúan fumigando donde hay casos sospechosos de dengue, se continúan en campañas de vacunación nacionales para evitar las enfermedades inmunoprevenibles, entramos también en la campaña de aplicación de BioRat para proteger contra la leptospirosis y realmente todas las acciones programadas, las campañas de vacunación general, la campaña de vacunación de influencia que se está desarrollando ahorita en una segunda etapa. Entonces, no se ha parado. A la parte que se continúa trabajando en cosas específicas, como ha sido la pandemia, continúa haciéndose todos estos procesos a nivel de acceso de la comunidad a la salud y todas las acciones de prevención que tienen que ver con evitar más situaciones de riesgo. Yo creo que esto es muy importante porque nuestro modelo de salud familiar y comunitario tiene una base en la comunidad, una base comunitaria que con la participación de esa base fundamental es que se desarrollan todas las acciones a nivel de los diferentes sectores, que es el eje más básico de nuestro modelo de salud, que tenemos un médico, tenemos enfermeras, tenemos auxiliares que garantizan esa atención y a eso se suma todo ese esfuerzo que sale a través de brigadas, a través de ferias de salud. Creo que es muy importante y nosotros lo venimos manifestando desde su inicio cuando se reportaron a través de la OPS y la OMS los primeros casos en China en cómo se procesó de preparación y el reporte diario que hacíamos de lo que acontecía a nivel mundial hasta que se presentó el primer caso en el país. Y eso estableció que Nicaragua trabajó con anticipación un protocolo bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud con todos los elementos necesarios para prepararnos desde el punto de vista de la vigilancia, del diagnóstico, de la atención, del seguimiento y eso suma después todo ese esfuerzo conjunto con la comunidad en donde realizamos también visitas casa a casa que fueron clave en su momento, en el momento en que todos los países tenían ese pico que se presentó. Nicaragua salió a hacer esas visitas casa a casa con dos objetivos. No esperar que los pacientes llegaran a las unidades de salud sino captar oportunamente cualquier cuadro respiratorio, discernir si era sospechoso o no y garantizar el adecuado manejo clínico de esos casos. Pero también para dar a conocer de manera directa las medidas preventivas cumpliendo a estas personas que visitaban a casa con las medidas preventivas correspondientes. Su uso de mascarilla, su sana distancia, entregando un tríptico o un volantito donde estaban todas las indicaciones en relación a la prevención. Y todo ese esfuerzo se ve con la vigilancia. Realmente nosotros tuvimos un esfuerzo muy importante desde el inicio con los viajeros que ingresaban al país que en ese momento todavía no se tomaban muestras pero pasaban a un resguardo en esa etapa por 21 días y ahora actualmente nosotros damos un seguimiento de 14 como se ha venido organizando y realmente todo este año se trabajó en esa línea. Y esas visitas, ese trabajo integral, esa atención, ese diagnóstico oportuno es lo que aseguró que el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad se mantuviera en los meses últimos del año en una situación de estabilidad. Y continúo asegurando ya al día de hoy todas esas medidas sumado a una acción más que es la aplicación de la vacuna. Realmente para nosotros es muy importante porque también hubo un plan de introducción de esta vacuna que establecía los grupos de mayor riesgo. Recordemos que la vacuna no está accesible como los países la querramos sino que realmente está siendo una necesidad para todos y entonces eso hace que no tengamos la disponibilidad de la misma en la cantidad que quisiéramos. Entonces eso nos obliga a nosotros a priorizar los mayores, primero los pacientes con enfermedades renales, los cardiópatas, las personas con cáncer que son una prioridad de nuestro gobierno, después los 60 y más años con enfermedades crónicas, después bajamos a 55 y más años y en esta etapa que estamos iniciando prácticamente a finales de la semana pasada estamos ya con los de 50 y más años, o sea que hemos venido ampliando en base a la capacidad de accesibilidad que tenemos a la vacuna. Bueno, creo que realmente ha habido pasos importantes y que ha venido a fortalecer la capacidad de atención, pero tenemos que continuar trabajando en la parte de las especialidades, en la parte de fortalecer en la infraestructura que ya hemos tenido avances importantes, pero que continuamos construyendo hospitales de aspecto de apoyo departamental, pero también a nivel de hospitales primarios. Esto es un aspecto importante, el asegurar todos estos insumos requeridos para dar respuesta a la pandemia, porque esto continúa el desarrollo de planes de comunicación fortalecidos para que la población maneje esa información y pueda realmente aplicar las medidas preventivas. Entonces seguimos en una línea de capacidad de infraestructura, de capacidad de recursos humanos con mayor espacialización cada día, compra de equipamiento que venga asegurando la tecnología, no solo en los grandes hospitales, sino que también en los hospitales primarios, y mantener esa actividad operativa desde el sector para asegurar realmente todas esas acciones preventivas y prepararnos para futuros desastres. Este año pasado fue un año bastante complejo, tuvimos pandemia, tuvimos aspectos de los huracanes, y eso nos permite a nosotros, en esa preparación anual de todas las unidades de salud, de todos los sectores, en prepararnos ante situaciones diferentes, ya sean desastres naturales o tipo pandemia como la que estamos enfrentando. Entonces todos esos elementos de fortalecimiento siguen siendo y continúan siendo desafíos cada año, y creo que nuestro buen gobierno ha dirigido esos esfuerzos a asegurar esa fortaleza y esa prioridad desde el enfoque de salud para realmente cumplir con nuestra población en garantizar el derecho a la salud gratuita, con calidad y con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!